vamos a realizar un pequeño análisis de un generador de hidrógeno si vamos a conocer primero la estructura que es lo que concierne vamos a verificar nosotros en esta parte de acá vamos a quitarla tiene sus alimentaciones y vamos a extraer su celda que ya la mejoramos en la parte anatómica también ya está prácticamente para funcionar nada más nos falta situar en la parte central para que no se esté coleando si vaya a provocarnos un antiderrapante hacia lo que es la la gasificación tenemos que poner también una válvula antirretorno vamos a conseguirla pero checamos acá y viene siendo esta parte que tenemos acá entonces pues aquí tenemos estos dos cables que vienen siendo estos estos dos cables de aquí y ya la circuitería en la parte externa si lo veremos al switch de inicio entonces vamos a verificar nosotros que tenemos que hacerle un interruptor de un paso de 30 a 50 amperes y tenemos un relevador genérico de 12 voltios a 30 amperes donde la misma inicio le llega por el pin 85 ya tiene una tierra física por el 86 tiene la terminal 30 que es el positivo de 12 voltios de batería que quiere brincar a la 87 para irse a su circuito pero no sin antes necesitamos poner también un antirretorno es un circuit breaker para proteger lo que es al sistema de encendido de la ley junto con la inicio ya vemos que la 30 se la pasa el 87 y venimos y hace un empalme primero me gustaría verificar esta parte que dice efe esto es un economizador que viene significando lo que es la resolución del ancho del pulso inyector sobre el sensor de oxígeno es un ahorrador este efe entonces vamos a realizar este circuito aquí dice un monitor hacia la computadora y este va hacia el sensor de oxígeno y ya tiene directamente también su tierra y bueno ya lo venimos por esta parte de aquí también y vemos que viene a un cable positivo este es un potenciómetro que tú puedes regular directamente cuánta capacidad de hidrógeno puedes meterle a tu máquina para estar economizando entre un 15 y un 35% entonces vamos a hacer el circuito de este potenciómetro también directamente y vamos a poner su amperímetro y su voltímetro para estarlo monitoreando constantemente cabe señalar que hay muchos que se realizan pero no toman en cuenta la parte de seguridad y pues se nos puede hacer incendiar en un vehículo y pues la seguridad primero ¿no? y vamos a verificar nosotros que viene siendo esta parte de acá ¿sí? entonces este circuito debería siendo nada más todo lo que tendría que ir en... permítame tantito me quedo volviendo al revés en esta cajita ¿sí? esta cajita, todo el circuito de ella lo que vamos a empezar a realizar es todo este circuito lo que tiene que ir dentro para que quede correspondiente al 100% en control de calidad y seguridad en el vehículo gracias, gracias